Detenida una banda, muy voraz, especializada en robos a chalés, el país seleccionaban chalés por toda la Comunidad de Madrid que tuvieran una vía de escape rápida y entraban a desvalijarlos cuando no había nadie en casa. La Guardia Civil informa de que se abrió una investigación tras detectarse un incremento de robos con fuerza en el interior de viviendas unifamiliares o pisos bajos en todo Madrid. Los encargados de la investigación constataron que una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón había identificado a los ocupantes de un automóvil que llevaban gran cantidad de herramientas por lo que se centró la investigación sobre estas tres personas. Los agentes descubrieron que los ahora detenidos se trasladaban hasta las urbanizaciones en un vehículo alquilado a nombre de una tercera persona ajena al grupo, estudiaban la zona, seleccionaban las viviendas y se aprendían los hábitos de los moradores con el fin de asaltarla cuando no hubiera nadie.